Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia y en este episodio 23 de la serie nos vinimos a un nuevo destino. Estoy emocionado de compartirles que hemos dejado atrás la belleza de Pippi Island para embarcarnos en una nueva y emocionante etapa de nuestro viaje, Krabe. Pippi, con sus playas de ensueño y aguas cristalinas, nos dejó sinceramente maravillados y hemos cumplido un sueño, pero ahora llegó el momento de descubrir y sumergirnos en Krabe. Así que en este episodio les voy a mostrar algo que hasta ahora no les compartí y es mostrarles en un minitour el hotel donde nos vamos a estar quedando. Krabe, aquí vamos por más aventuras en la hermosa Tailandia. Bueno gente, acabamos de llegar a Krabe, vinimos en Pippi desde Pippi Island, la verdad que es un lugar que nos encantó, nos pareció maravilloso, pero también tenemos que decir que hay muchas fiestas, mucho bullicio, hasta altas horas de la noche del ruido, entonces bueno, después de unos días de tanto ajetreo y disfrutar esas islas, decimos venir un lugar más tranquilo. Así que estamos en Krabe, si bien Pippi Island pertenece a Krabe, estamos en Krabe, pero en el terreno, digamos, no es la parte de las islas, sino en la tierra propiamente dicha. Ya habíamos estado en Patung Beach, en un hotel de la cadena Oyo, que si bien no tenía muchas críticas buenas, era el lugar que más nos convenía, entonces fuimos, le hicimos dar una chance y la verdad que iba a estar mucho mejor de lo que decían las críticas. Le dimos una segunda oportunidad a la cadena Oyo y la verdad que en principio, acabamos de llegar, lo estamos viendo con ustedes, el hotel parece muy bueno, se los vamos a mostrar, les voy a decir después cuánto pagamos, a ver qué les parece la relación precio-calidad. Acabamos de entrar y la verdad es que la cama es muy, pero muy cómoda, los colchones son grandes, son altos y la cama la verdad que es súper cómoda. Lamentablemente nosotros si bien pedimos una de dos plazas, no tenían, la vimos igual, nos dijo la pueden juntar, y bueno, ya estábamos en el lugar, no nos parece tan trágico, son bastante amplias por ser de una plaza, más o menos son de una plaza y media, son cómodas, así que decidimos aceptarlo sin problema. Ahí viene el detalle que en el otro, de Patung Beach no lo tenía, el detalle este de la cadena Oyo, que también yo no lo sabía, pero después de buscar, me investiga ni más, es una de las cadenas más grandes del mundo, la que más número de habitaciones tiene, lógicamente tiene otras cadenas más grandes, Mario, Tendiagre y demás, pero bueno, esta la verdad es muy buena también, por lo pronto, en estas dos experiencias que tuvimos, nos viene, no nos defraudó, no es un tope de gama, pero sí que para pasar unos días de descanso en Tailandia, está muy bueno. Otra cosa que también está bastante buena, es que tiene silla, aunque parezca una estupidez, muchos hoteles de gamas normales, digamos, no la tienen, y en este caso, para mí, que quiero hacer muchas cosas de trabajo, ediciones y demás, me vienen a sentarme, tener una silla con respaldo y poder trabajar tranquilo, tenemos ahí, también tenemos un televisor Smart, así que está bueno también para conectar la computadora, para ver algunos videos y demás, que no sea solamente la televisión tailandesa, y otro detalle que también está bueno por el precio que pagamos y demás, que no es el mejor detalle, es, tenemos para abrir el agua, me dejaron dos tallas de agua mineral, con unas tazas, vasos, dos cafés instantáneos y demás, y para mí, personalmente, lo mejor de lo mejor del lugar, también tenemos un frío bar ahí abajo, lo mejor de lo mejor del lugar es la vista. Tenemos un balcón, que no es muy grande, pero la vista es impresionante, o sea, bien a lo Tailandia, bien al estilo tailandés, la verdad que se ve que es un barrio, como que tiene cierta clase, y ahora les voy a mostrar algo que para mí también es bastante importante, es el tema del baño, que también no es demasiado grande, pero la verdad que está bueno. El jabón y el shampoo, papel higiénico y demás, y ahí tenemos la parte de la ducha, entonces, por más que parezca una estupidez, en muchos lugares, eso no se lo dejan para ahorrar costos, por tema de costos y demás, y bueno, son pequeños detalles que cuando uno ve el precio que paga, uno dice, sí, bueno, en un hotel tenés que tener shampoo, tenés que tener el jabón, pero hay muchos hoteles que no lo ponen por un tema de costos cuando uno va a un hotel económico. En este caso, díganme a ustedes qué les parece la relación de precio-calidad, me parece que lo que pagamos es una ganga para lo que es el lugar, como les digo, las habitaciones donde uno puede descansar bien, el lugar para sentarse donde uno tiene la posibilidad de trabajar, la vista impresionante que tenemos acá, muy cerca, no más de 10 minutos caminando del centro de Cravi, y pagamos por 3 noches en habitación doble, nada más que 33 dólares, así que si hacen la cuenta, son 11 dólares por noche, 5 dólares y medio por persona, a mí personalmente me parece un negocio, es una cadena reconocida, que si bien, como les digo, no es de las mejores, tiene su calidad, digamos que debe respetar sus estándares, así que nada, díganme a ustedes qué les pareció, qué les parece la relación precio-calidad, si les gustó o no les gustó, y bueno, este es un video distinto por ahí que solemos hacer, mostrándole el hotel donde nos vamos a quedar estos 3 días, espero que les haya gustado, déjenme su me gusta, suscríbanse al canal, comenten y nos vemos la próxima, chau chau, gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.